bueno 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 el taller ha dicho en una directa que el hombre es policía que él es policía o sea aguántese usted en la silla en la que está sentado porque no solamente vas a ver al taller decir esto sino que anoche en una presentación que tuvo el taller en miami o en cuba porque ya no sé dónde está ahora vamos a ver más pero está en primera fila bailando con el taller nada más y nada menos que claudia valdez caballero que bajo caen algunas personas me quedo como que what no puedo explicarte aquí está lo que dijo gracias a adrián fernández que me enteró por ti mi vida de todos los chismes esto es bueno que haces un gran trabajo rastreando que uno de uno se jode con que no habla con que gesto con lo otro pero hay que decir que rastrea rastrea todo lo que porque además yo busqué esto en el original en el en el instagram y por eso llego al chisme al otro chisme porque yo estaba buscando esta directa pero esta directa no está esto parece que salió en historias o algo y en vivo lo sacó él o sea muy bien por ti adrián porque además es un momento corto que tampoco fue guau la gran directa o no sé si él la recortó también bueno aquí tengo lo que dijo el taller usted agárrese agárrese ahí ok vamos para allá el mensaje del taller sí porque el taller el taller parece que lo estaba molestando mucho en las redes sociales dijo mírame hermano hacerle ya soy policía y qué va a hacer a ver dime qué qué va a pasar si si soy policía aquí te lo traigo el taller en la casa e interpreta cada una de sus palabras mira esto pero te déjame hacer un momentico una pausa y porque adrián te ve un poco orgulloso eh te ve un poco gozando que el taller haya dicho eso debo decir y te veo un poco ahí gozando eso no yo creo que como que como que quizás podemos que descubrir eso quizás a lo mejor es por la exclusiva que lo cantó que lo cogió un momento sabe lo dice ay qué fuerte comparte mira aquí hay caballero quiten a los niños tienen algún niño porque está en este este no es un ejemplo para los niños está ahí que son de 20 pesos es lo que tienen ahí son 200 pesos 300 pesos o sea en hace de 20 pesos porque es eso ya uno que en gobo está bailando ahora cualquiera lo veo eso pero no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta esto tal bueno buenos días el lunes jajaja jajaja soy policía así capitán jajaja capitán no es mayor es mayor eh me cantaron jajaja me cantaron los compañeros es puro jajaja de pinga y de policía en la cabeza está todo dando a hacer ustedes ustedes se las hacen verdad ustedes vieron que es más solo a tener la mano mira esto si ya que tú quieres que el policía ha obligado no que tu policía sí ya eh eh policía es de cosas pero no es eso que se distrae al sur de los pulas de la seguridad es lo mismo que anda que le coge dentro de una cara de fuego que me descovice en casa jajaja pero ustedes se sacan de pinga a policía acá bueno policía en silencio jajaja y si no usted que yo lo sea bueno pues lo soy jajaja pero hazme tranquilo se te va a hacer una viducha jajaja si ya si usted lo si lo de usted con carácter mandatorio ese no es el problema el problema es que me llegue a hacer una vida jajaja así vete vete que quiere que te llegue que te llegue también la meta tú cobraron con fotos jajaja tú quieres saber que no son la gente dile quién tú jajaja jajaja vamos a pinga jajaja si los juegos pinga en la red ustedes saben que aquí hay en la red una pila de opositores sabrosos porque son son los opositores sabrosos jajaja bueno ya eso queda a criterio personal de cada cual así que déjame saber ahí en los comentarios que tú crees a criterio personal no o sea él se ha parado ahí y yo quiero que hagamos ese ejercicio que a mí me gusta sí porque hay un momento déjame buscar aquí donde él aquí qué fuerte la él es tu lenguaje es agradable muy desagradable uuuh da da pero en esa bueno la risa por supuesto hay tantas cosas que se pueden deducir de ahí la risa además de cualquier otra cosa que tú sabes también nerviosa por supuesto pero hay algo que yo siempre digo los comunistas siempre ellos mienten pero siempre dicen la verdad entonces fíjate que hay un momento de las cosas que yo que me llamó la atención que dice sí policía pero no cualquiera sino de los duros de verdad que lo mismo te comiste una caja de pollo que te quito el carro ¿cuánto así dijo? que te quito la casa te descomiso la casa porque es anormal completo te descomiso la casa pero entonces eso me parece de verdad muy particulares no generales sino como no sé muy específico específico es la palabra muy específico el delito que él dice que él está atrás del delito como si le hubiera chivateado a alguien por esas dos cosas específicamente mira mira aquí un momento cuando él habla por primera vez y dice que si soy policía que si soy policía pero él como que se ríe como que eso no es cierto como que no es policía pero en el momento que él dice me captaron fíjate la expresión de su cara que no se ríe no se está riendo mira que es interesante mira cuando dice se pasa la mano por aquí y hace un gesto de vergüenza o sea vergüenza ¿entienden? baja la cabeza baja la cabeza correcto y los ojos como más serios también es lo que te digo es lo que te digo la expresión de la cara no es ya ve contenta ahí es así como recordando lo que pasó ¿entiendes? recordando es recordando es recordando él ahí se recuerda lo que hizo fíjate que se está riendo le está muy jaranero ¿verdad? y ahí hace un gesto ahí y aparte claro la mirada a la izquierda que es buscando recuerdos en fin es buscando recuerdos el tiger el tiger no el tiger gracias mi amor no tiene ninguna gracia no parece tener muchas luces no, no tiene ninguna está apagado además te voy a decir que lo más interesante de todo esto fue lo que encontramos cuando fuimos a su instagram a buscar esta directa y oh misterio divino ¿qué encontramos en su instagram mi vida? no fue no fue el teléfono de Zulema pero yo te quiero dar el teléfono de Zulema antes de llegar ahí porque mi vida olvídate de esta este hombre es pura propaganda para el turismo cubano y te das cuenta ahí Ana que al final de ellos lo que están es desesperado y se conecta con lo que estábamos hablando anteriormente del turismo del parón de todo y que ellos han cogido a estos dos o tres inescrupulosos desvergonzados que no les importa nada no les importa quedar como las personas que pasan por arriba de un 11 de julio en Cuba que dejó a todo el mundo sin una razón para apoyar la dictadura o sea cuando pasa el 11 de julio muy pocas personas muy pocos artistas que de verdad ceden a su pueblo pueden pasar por arriba de eso fíjate que por eso es que yo les digo señor vamos a concentrarnos en este tipo de gente porque tú puedes decir yo no creo que tú lo estés haciendo de verdad yo creo que lo estás haciendo por la presión pero es que lo hacen por la vergüenza porque no puedes pasar por arriba de un 11 de julio y de una dictadura cayéndole a tiros al pueblo cubano y a la juventud cubana que va a tus conciertos que paga tu música que te hizo artista ¿entiendes? que te hizo famoso entonces cuando tú ves a esa gente este tipo de personaje es lo peor lo peor lo peor porque pasan por arriba de eso lo peor porque de verdad que no les quedaba nadie no les quedaba absolutamente nadie que defendiera a esa gente ¿sabes? o que pudiera hacer cosas como esa o que esté intentando porque también es un reclutador el tiger ¿sabes? entonces que es otra cosa peligrosa y la verdad que es o sea se hubiera hecho antes como tú dices bueno pero ya después de 11 de julio nadie nadie no no puedes no se puede simplemente no se puede el que tiene el que tiene medio milímetro de vergüenza aunque vamos a suponer que lo está haciendo en contra de su voluntad porque desearía estar en Cuba en la bachata que no le importaría nada o sea vamos a suponer una señorita de Ana un lenier un no sé qué que tú puedes decir no creo en ti un micha no creo en lo que estás haciendo pero no lo hacen o sea no van para Cuba no dicen me voy a mi concierto me voy para Varadero a quien tienen al Tiger a Miami Vice a Ana de Armas y a Claudio Valdés porque miren esto lo que encontramos en el Instagram del Tiger que por cierto aquí está su nombre entero es muy curioso José Manuel Carvajal Saldívar alias el Tiger ¿verdad? que luego no me ha pedido ahí bueno debe ser porque y como y su género es de ahí oh my god alguien le ha explicado al Tiger lo que significa los géneros tú sabes qué cosa es eso ese es otro oportunismo más ese es un oportunismo para que Instagram te dispare el perfil yo estoy convencida que el algoritmo de Instagram si tú le pones eye o le pones you know algo de eso Instagram te prioriza no estoy segura igual que si igual que si te pones los pelos afro y tú pones hashtag afro como como queridas amigas nuestras amigas nuestras eso se disparó la cuenta también ¿entiendes? ah qué fuerte los algoritmos priorizan la agenda walk obviamente claro entonces eso es una estrategia estoy convencida porque es el que sabe él de eso bueno es de ahí dispara para todos los lados es un eso es lo que quiero decir en español es en español es un ok entonces el Tiger no sabe no sé no es no es ni hombre no se identifica no sabemos con qué no se sabe con qué bueno esta es esa mujer cómo pueden estar yo no quiero criticarla pero cómo pueden estar con esos personajes ella quiere lanzar su carrera ella es modelo ella es estilista de moda dice ella no sé qué cuando fui al perfil de ella pues es una modelo tratando de sobresalir entonces él la catapulta sin lugar a dudas ¿no? porque él tiene 700 mil seguidores en Instagram y no sé en TikTok y eso pero bueno aquí en Instagram tiene 800 mil en la vida real bueno me llamó la atención este post en inglés además dice un hombre sin identidad es un país sin pueblo esto es lo más patriótico que le sale al Tiger hace 5 horas lo puso ¿un hombre sin identidad es? un país sin pueblo ok pero ¿qué significa eso? no me preguntes a mí no me preguntes a ver no 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 ahí viene un tema ahí viene el tema de de esta de esta de esta línea de propaganda de tienes que amar a la tierra Cuba es tu país por eso tienes que regresar porque si no regresar no tienes identidad el partido el partido es el país o sea cuando tú dices tú tienes que amar el país es como dice de Canel que se porte bien y es como dice Miami Vice que si tú te portas bien tú puedes acceder a esos privilegios porque de la única manera que tú accedes a tener un país en Cuba es si apoyas la dictadura filosofanda sí 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 a mí no me estés preguntando mira te voy a decir exactamente qué fue lo que pasó vamos al pollo de arroz con pollo porque además esto es una joyita estas historias del tiger son una joyita bueno aquí está nuevo tema y yo que tengo también un buen oído musical aunque no sé nada de reggaeton te digo que eso es con el beat del anillo de Jennifer López escucha un saludo a todos al vuestrante que hoy te va a ir un tatazo un tatazo un tatazo últimamente todo lo que hace es coger las canciones de los yu me convertí en el anillo de Jennifer López y el anillo para cuando no es ese porque además esa canción a mí me encanta la he escuchado un millón de veces está muy creativo muy creativo muy creativo el tiger vamos a seguir además ya tú sabes no es un palo es un palazo ay qué belleza y después dicen que la diosa después dicen que la diosa mi vida vamos para allá que por cierto la diosa se está refinando me encantó la entrevista que le dio a Eliezer Ávila para promocionar su concierto de Naples Florida me encantó recomendadísima mira vamos para acá a ver qué más ella tiene una amiguita mira esto mira esto lo que dice esta historia amanecí pegado o son ideas mías déjenme saber que yo uso estupefacientes y al otro día no recuerdo la salvajá que hice el día anterior bueno eso explica también porque una de las personas captadas por ellos porque el nivel de la salvajidad es muy fuerte es muy fuerte fíjate que que él ni siquiera ahí lo está o sea no tiene ni la vergüenza de 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 no decirlo sí exacto nada ya nada porque ya se desmoralizó completo él está en un proceso él no está dando un chucho después de después de dice que soy experta en lenguaje corporal bueno mi bella tú crees que no pero sí un beso mira él ya está completamente desmoralizado ya exacto él y sí él está completamente desmoralizado porque el tránsito siempre fue como diría nuestro querido el cándido que lo dije siempre fue complicado no no siempre yo lo conocí a él en un estudio coincidimos o sea y con dania perez estaba conmigo ese día estábamos grabando creo que castrochado no sé y entonces él pasó por el estudio y y ahí tuvimos un debate fortísimo político y yo le dije también nadie se va a tirar para la calle no sé qué y yo le dije tú vas a ver que en menos de un año la gente va a estar en la calle exactamente en menos de un año estuvo la gente en la calle exclusiva mi vida espérate un momento espérate discusión del Tiger con Ano la discusión política pero política dime dime todos los detalles de eso cómo pasó primero cómo empezó o sea por qué razón entran en esa conversación porque nosotros estábamos grabando y él venía como detrás a grabar en el mismo estudio y estaban grabando castrochado castrochado estamos grabando castrochado y entonces bueno tú cuando estás grabando tienes turno muchas veces los artistas se pasan ahí rato en los estudios tú sabes cómo es y ahí empezamos el debate político y Dania tengo que decir que es la que más comienza la que comienza en realidad es Dania porque sabes cómo es Dania y Dania Pérez le dijo vea que por qué ustedes no apoyan a Cuba y no sé qué porque los artistas tienen que apoyar eso estoy hablando un año antes de los segundos o sea en el 20 justamente cuando grabamos castrochado fue en el 20 es correcto y entonces ahí se empezó a calentar la cosa tú sabes y le dije bueno le dimos con la cosa le dimos no pero el problema es que yo no apoyo porque yo tengo mi familia allá de las cosas que recuerdo y de las cosas que comentaba que nadie iba a salir a la calle tú sabes que nadie se tiraba ese tipo de cosas y yo recuerdo y la persona en el estudio de hacer algo esa fue la justificación que dio sí para no apoyar que no tenía por qué hacer eso que su familia muy muy o sea fue feo fue como una mala persona es una mala persona es una persona muy descarada y tuvimos ese Daniel no me va a dejar mentir y hubo tremendo debate wow cuando que veamos esa canción para que ustedes vean porque aquí no hay imitación del anillo ni nada hay una versión de esa canción maravillosa de la casa de papel esto fue un apoyo clandestinos y por eso también la dictadura quiso acusar a Anolema porque les molestó mucho esta canción mucho les molestó y yo quiero que escuchemos esa canción prepárense prepárense warning baby precaución y ahí en realidad también salen los hermanos clandestinos de Cuba que han extendido la chispa de la libertad vamos para esta canción violita más un violín real esta mañana he despertado y Castro chao Castro chao Castro chao chao esta mañana hoy no me caio voy a enfrentar a la edición o clandestino me voy contigo si Castro chao Castro chao Castro chao chao clandestino me voy contigo y nadie nos atrapa y si yo caigo o clandestino Castro chao Castro chao Castro chao chao y si yo caigo eso es por gusto que no te atrapen que no te vean Castro chao Castro chao Castro chao 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 tu ventera está en destino bajo la zona de la libertad y nuestra mente hoy se levanta Castro chao Castro chao Castro chao 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 nuestra gente ya no aguanta ni una dictadura esta es la historia de los cubanos Castro chao Castro chao 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 nuestro escuadero no han partido cambio el sistema por la libertad canel chao Castro chao Maduro chao Evo chao Cristina chao Pablo Iglesias chao Pedro sabe que chao Quiñoluz chao Ortega chao el comunismo chao 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 los que no tienen el valor de sacrificarse han de tener al menos el pudor de callar ante los que se sacrifican José Martí que linda uy madre santa caballero y ganas tengo que nunca nunca es que habría que hacer un ese documental que 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 no es patribida es 11 de julio de todo de toda la ola de protesta de arte de denuncia todo lo que conduce al 11 de julio y y que empieza con clandestinos con el incluso con el con el 8 de septiembre con el 8 de septiembre en la ermita chicas eso es un gran proyecto sabes es hermoso el preámbulo como tú le empiezas a decir un nombre tú me dices que es como lo que hacen los americanos como cuáles son los pasos para llegar el walking through o sea camíname explícame cómo llegamos hasta ahí ¿verdad? o cómo qué cosa es una cosa que por qué pasó lo que pasó y pasa lo que pasa esto es una canción que ahora la ves después de todo lo que pasó y estaba llamando a eso estaba llamando a levantarse estaba llamando a salir a la calle estaba llamando a protestar contra la dictadura a que fuera en el país entero me erizo porque dice Cuba entera se levanta es Castro Chao Castro Chao Castro Chao y así fue Cuba entera se levantó Cuba entera se levantó y se va a volver a levantar no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda de que Cuba entera se va a levantar otra vez wow hace rato que no lo veía bueno bello 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 viste querido Tiger nada era muy loco claro y para él era muy fuerte estar sentado y estaba re ansioso con esa canción ahí oyendo eso nervioso estaba muy mal calentamos calentamos tú sabes esas cosas en un pedacito así como quien dice y uno no se va a quedar callado dan empieza como entrando razón oye porque tú no sabes eso porque tienes que hacerlo en su forma de y ya creo que el día de alguna payasa ese creo que sería ahí se le dije cuatro cosas más ya en otro tono más no hay presos políticos papá y hay un debate grande yo te puedo jurar a ti que el Cuba va a salir a la calle y así fue y a la persona del estudio yo la escribí y le dije oye te acuerdas que que te dije y tú viste que te dije que en menos de un año iba a pasar eso y pasó en menos justamente en menos de un año literalmente en menos de un año porque eso grabamos como igual como en no sé al principio en 2020 un año porque fue de marzo dice el video dice marzo de 2020 pero estás ay yo iba a poner yo tenía aquí el comentario pero no del canal se me olvidó mira puedo poner veo aquí el comentario que nunca lo publiqué es de bueno el link para hacerse miembro del canal está en la descripción de este video y aquí te voy a poner castrochado porque alguien me la pidió dice para hacerla viral la voy a poner acá aquí aquí ahí está gracias mis amores de verdad qué lindo hace rato rato que no y además esa canción yo siempre he tenido obsesión con esa canción porque fue muy buena y al final no se le dio la promo que teníamos que darle porque estaban pasando muchas cosas estaba y no sé que cayeron las acciones el clandestino cayeron el de la letra o sea el vídeo clic como tal nunca llegó a hacerse como ustedes cantando como se había hecho con el otro con el dictador eres tú o sea la carrera la carrera de las papayés se quebró ahí por tantas cosas que estaban pasando y no pero hubiera sido un palo además el dictador se había hecho viral hacia nada a nivel mundial o sea pero bueno salió la gente a la calle y eso es lo que importa mira aquí tengo otras historias del tiger que son interesantes mira lo que ha salido aquí esto no estaba planificado mira a ver espérate la única este es el software hola qué tal qué tal ay Dios mío el niño un talentazo no es un palo es un palazo no es un palo es un palazo esa es la línea estas niñas son están en Cuba están en Cuba y son unas muchachas que son como no sé si bailarinas o modelos o algo pero son dos rubiecitas que están siempre en las fotos juntas o sea hacen el modelaje que hacen son ellas dos rubias con su beso dice que son artistas no sé si son bailarinas o que son pero tampoco es que está to Miami bailando el tiger claro ok el punto me parece importante ahora por la mañana voy a decir a ustedes ¿qué tal? una copia de la canción de Jennifer totalmente y ahí debo decir que eso es un tuburio con 50 personas una discoteca que entonces sube y canta pero la gente no va a ir a verlo ahí va la gente a la discoteca ¿entiendes lo que te quiero decir? no es un concierto ellos cantan en lugares así es lo que más hacen ¿sabes? y eso parece que mira mira ese es el meme el meme espérate espérate mi amor ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? bueno Pauma Sola y Carnota pero déjame decirte que eso es el meme el meme es lo más no quiero dar mala publicidad es como lo peorcito ¿entiendes lo que te quiero decir? primero que nada es un cosito así ¿pequeñito? el meme es así chiquitito o sea que es como un pedacito eso vaya es un tuburio perdón vaya que es muy popular por muchos años en Miami ¿sabes? como también el lugar que termina la noche como que es la última que cierra y la gente termina la noche allá hay cosas así ¿no? pero la realidad es que es un cosito ¿entiendes? ay gracias mi amor gracias es un cosito esto está compitiendo como en la fiesta niños y además vemos que ellos están tratando de hacer un esfuerzo con la juventud claro que sigue a Pauma Sola y a Carnota y aquí hay otro detalle que es interesante porque si Pauma y Carnota no llenan ni un trail porque critican el marail porque no llenan el trail con dos millones de seguidores o tres millones de seguidores pero estos niños están para el meme para el tuburio no puede ni llegar a un trail ¿me entiendes? porque si tú dijeras bueno llenan un flamingo llenan un algo entonces a ver contexto para ver si yo entendí esta historia es el trailer que va a verlos a ellos al meme o sea mi pregunta es la siguiente la formulo Pau y Carnota tuvieron una presentación vamos a ver porque yo creo que él se sube a cantar no sé si estaba programado o si se subió porque él es gracioso así y se subió ¿verdad? pero esto es una historia del Tiger hace seis horas entonces vamos a ver el tema de a Pau y etiquetando a Carnota yes dice llegó Don Cangrejo a Miami Pau al fin Carnota y al fin Carnota me parece que esa esa llegó con Ye Dios mío que llegó de verdad me parece que esa referencia es al Don Cangrejo de Cuba porque dice llegó Don Cangrejo a Miami al parecer Pau Masola hacía un show en Don Cangrejo o allí ¿verdad? y ahora con Carnota ellos están tratando de apostar a que la juventud cubana de Miami o los cubanoamericanos sigan a estos dos muchachos jóvenes pero la realidad es que la juventud cubana americana sigue otra ola a estos muchachos los siguen gente de Cuba claro no Miami ¿entiendes? el diablo los ajunta olvídate eso oye prepárate que tú espérate porque además faltan más faltan más personajes mira aquí esta obra no ha terminado mira no Carlucho siempre está siempre está Carlucho ¿por qué? ahí está deja ver ahí hay alguien cantando está Pau en el escenario bastante aburrida la gente está conversando ni hacen caso ni nada o sea tú ves ahí tampoco es que está pasando nada y ahora salta para la otra historia para esta historia mira ahí está cantando el Tiger y el Tiger está en primera fila aquí mira ya no está en primera fila baby mírala ahí mírala ahí espérate deja ver si la vuelven a poner y si no le damos para atrás le damos para atrás espérate mírala aquí ahí en primera fila esa es Claudia Valdés bailando en primera fila mi amor pero Claudia ¿y dónde es hasta Lessie? ¿dónde es hasta la estracama? ¿qué pasó? es que todo es mira y esa es esta historia es de Pau en el Pau con Carnota y Meme Gastrobar Meme Meme Gastrobar pero aplica para Meme también aplica para Meme eso bueno a mí me parece que no creo que sea eh gratuito que Claudia esté ahí ni que Pau obviamente se están uniendo creando fuerza creando fuerza y por tanto apoyo mutuo ¿sabes lo que te quiero decir? no creo que no creo que sea gratuito que este primero que nada es madre no me parece tipo de persona bueno o sí we never know porque es un bar como más gente que sale todo el tiempo o que no tiene hijos está en otro momento de su vida ¿será que el Astracan se habrá ido de verdad? porque Robert está diciendo que sí que se va de Miami el Astracan porque los pichis han vendido la preventa solo para sus miembros del canal tienen como medio teatro lleno ya con la preventa o sea tienen como tres filas de las tres filas frontales así ya están vendidas solamente con los miembros de su canal con la preventa del espectáculo que es en septiembre dos días me parece que viernes y sábado no sé exactamente qué fecha tenemos que ver eso para no coincidir con la fiesta nuestra viernes y sábado van a estar Memoria de la Sierra la verdad es que a mí me encantaría estar ahí por cierto mi amor que para la premier de nuestro de nuestro alcalde el influencer me llegó la invitación y no puedo ir no puedo ir y no puedo ir yo creo que no puedo ir creo que sí que voy a poder ir sí ay qué bueno alguien que vaya estoy en hecho en hecho tremendo mami es así es así es así así espero yo que los miembros de nuestro canal nos respondan así a la fiesta de nosotros baby mira la última la última cosa dice los hombres no los nombres el billete no puede estar por encima de lo que mami te enseñó ay sí como si tuviera el moral para dar alguna lección ética no pero eso fue hace cuatro horas mami ya ahí el estupefaciente estaba ya too much ya 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 porque está engañando él estaba en coma le estaba en coma eso probablemente lo escribió el asistente cuando él se levante lo lea y a ver si reflexiona ¿no entiendes? a ver si el asistente se lo puso y cuando se levante es contigo te estoy hablando a ti Dios santo ay padre santo de Dios Dios santo solamente cerrar este segmento para entrar con Mr. Perusa de Maíz nuestro queridísimo presidente Trump y los ataques que ha recibido de Pence y de Santis con esto porque yo quiero que tú veas esto es pura propaganda esto es un hotel Royal Service al Paradisus Varadero ok él pero es pura publicidad entonces mezcla a los niños de él ahí entonces sus niños están en Cuba no quisiera ser injusta ¿no? porque no sé si él trajo a los niños para acá y los llevó de vacaciones no sé exactamente pero bueno espero que hay de verdad que tus hijos estén aquí en Miami viviendo contigo ¿no? porque bastante que otra persona pueda decir ay yo no puedo traer a mi mamá no puedo yo traer a mis hijos yo puedo entenderlo pero tú a lo mejor es que no le dejan sacar a los hijos no sé y con eso lo tienen cogido pero esa gente no tiene conciencia paternal me disculpa dios mío perdóname qué lengua pero es antes de todo hombre además mira qué clase de descarado fíjate si es un descarado mira fíjate es una agenda es agenda mira esto cuando él llega a Miami mira lo que hace oye esto espérate espérate esas mujeres esas mujeres cualquier cosa por dinero cualquier cosa por dinero espérate es esto mira esto fuera de su idioma de sus costumbres y su identidad el aterrizaje en Miami y pone llegué dije este viernes candela en el Flamingo Teatro Bar esto fue hace dos semanas cuando llegó a Miami pone el aterrizaje viene llegando nuestro día viene llegando fíjate si es un descarado es un descarado es un descarado es un descarado el otro día que lo analizamos analizamos todos sus tweets tienen las mismas fotos yo creo que es el mismo fotógrafo que está haciendo a todo el mundo las mismas fotos vean la impresión tiene un fotógrafo y es el mismo que hace las fotos del mundo porque todas las fotos tienen no es en serio tienen la misma perspectiva o vamos a ponerlo así el concepto o el mensaje la línea de mensaje es la misma es la misma y todos están haciendo exactamente lo mismo y eso va desde los captions el uso de la actualidad qué más te puedo decir los cuadros los planos mira el caption de esto que es el mismo lugar prácticamente donde la otra se quedó porque fíjate mira la infancia y malecón San Lázaro y malecón y dice fragilidad buenos días Havana solo le faltó poner el balcón de la Havana que fue lo que hizo la otra ¿te acuerdas? así mismo entonces es clarísimo que es una línea de mensaje es una orden es también confundir mezclando mezclando cosas mezclando conceptos o sea el hecho de apropiarse digamos de la canción de Willy Girino una manipulación muy bien estudiada que le sale mal porque le sale mal pero pero está él quiere estar entre 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 las dos aguas él quiere convertir al cubano que está renuente a ir a Cuba ese es su objetivo ese es ese es el plan y eso todo lo todo lo que hay en esta en este Instagram está pensado profesionalmente así no no es este no es el Instagram del del Tiger este no es el Instagram del chapucero que él es él no es quien hace esto es lo que te digo él no tiene cabeza para para como se dice curar la curaduría que tiene su Instagram ahora mismo exacto con un plan claro con las fotos para es así está clarísimo que es la seguridad de estado lo que te la que te está llamando la cuenta vaya ya para decirte sí exactamente ya para exactamente la foto la playa son fotos pro si te das cuenta ok tú te haces fotos pro un día en un estudio pero tú no andas por La Habana con un fotógrafo profesional me vas a entender a no ser que tú tengas un propósito para eso bueno publicitario por supuesto como que eres artista sí pero 24-7 o sea todo el tiempo y déjame ver más para abajo puedo ver si las de Miami también son así no deja ver deja ver no es que lo que veo es Cuba 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 esto es Cuba Cuba las de Miami si te das cuenta son normales que uno se tira con la foto de celular con los amigos y tal ¿entiendes? yes incluso mira sí exactamente ay mira ay mira que tengo aquí ay no mi amor que tengo aquí Willy está ahí sentado en su mesa pero aquí mira aquí mira aquí y esa es Willy Chirino sí Willy Chirino que fue la crítica que le hicieron a Willy pero que esto fue hace cuatro semanas y Alex Alex le pone aquí pobre Willy pero Willy está ahí que salió en la foto que esta salió en la foto ¿verdad? pero esto mira abrazado y todo mi amor que por cierto caballeros miren esta cara de este hombre de Alexis Valdés es una alma en desgracia ¿cómo se llamaba esta de Úsula? pobres almas en desgracia se me siento feo es un guiñapo un guiñapo me muero me muero un guiñapo mami mándame mándame un momentico el link al whatsapp porque no puedo pasarlo a mi whatsapp aquí porque esto tú sabes para mandárselo a Jen oh el link ok ok dame un segundito wow que fuerte pero fíjate lo que te estoy diciendo las fotos de Miami de su vida en Miami son fotos normales personales no profesionales las que son negras van a todas como vemos o la mayoría vamos a decirlo con mayor exactitud la mayoría son profesionales e insisto usted no va por La Habana a mirar las puestas con un fotógrafo profesional mira eso mira la de Miami es lo que te espérate en la troca dice espérate en la troca de verdad de verdad yo de verdad mira esa carita cosita ves lo que te digo ves que es normal las de La Habana son todas las de La Habana son y además coincide espérate coincide en que tú ves aquí las foticos verdad las foticos de La Habana del concierto de no sé qué todo mal hecho verdad ay dios mío esto es un meme aquí normal mira verdad todo gordo todo feo y coincide que no tenía fotos de Cuba hasta el otro día exacto y de hecho hoy su Instagram un reboot sabes ves que comienza su Instagram comienza a ser muy poco yes y entonces como mismo Sasha no como se llama la monga esta que vive Arevalos la hace cuatro semanas hasta ayer no hacía fotos de Cuba hace cuatro semanas igual que el Arevalo igualito igual que el Arevalo hace cuatro semanas comienza con esto dice ningún cubano es más grande que Cuba ah bueno ay padre de dios dice foto de Pillo Pillo es el fotógrafo ah y puedes entrar a Pillo no puedo hay una déjame ver hay una Heidi Hollinger que no sé quién es Heidi Hollinger es esta parece mmm mira quién es que dice que se encontró con el taller en el malecón ella y Heidi Hollinger no sé quién será pero es fotógrafa TV host autor del libro 300 razones para amar la Habana ah bueno mira la fotógrafa la que está gritando señores son estos personajes que uno va descubriendo en la red siguiendo el hilo tú vas sacando el hilo y lo que vas descubriendo y todos estos agentes de opinión hay muchísimos como esa como esa mujer que les pagan para hacer eso para limpiar el rostro de la dictadura mírala 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 y así tienen varios como disfrazados de de blogueros de viajes de turistas de contenido ¿sabes lo que te quiero decir? y miren Rusia también le encanta el comunismo ¿sabes lo que te quiero decir?